Ya voy wey esperame Ya viste A ver Estoy haciendo algo wey Estoy moviendo la tula wey Me incomoda No no soy rex wey Ya wey La mia no tiene vida propia wey Listo Ya listo Rex Tipeale al delu a ver si Ya se me vio el canal A ver si viene wey Ah perfecto Al delu No ya le mande queso Le mande queso desde hace rato wey Ah ese delu se pasa wey No se abandona Venga Para que siempre soy el ultimo wey No entiendo Niche uno racista wey No te lo buscas Mame wey No me planteo que no habia cambiado esto Unos 10 minutos Ahí va el astroi wey Queremos jugar Ya voy wey ya voy Quinto Quentuo Quinto 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 O sea, ¿te concentraste tanto en rex? Te concentraste tanto en rex que se olvidaron de mí, güey. Ah, mi... Yo estoy a punto de ganar. El único que no ha ganado aquí es... ...Christopher Hidelo, güey. Sí, güey. Ah, me la pupa. A ver, Lucas, si le da su infarta, no, che, güey. Hija de tu madre, güey. Tú la mamá, güey, no mames. Oh, mala, güey. Muédate, tú la mamá. Ah, ya. No, güey. Me confundí, güey. Me confundí. Pero, güey, verás tú la mamá. Ah, yo sé. No tengo ninguno, güey. A ver si sirve esta carta, pero no creo que sí. No. Yo tampoco, güey. Tampoco, no. Entonces, ya. What the fuck, pinche Chris? ¿Por qué tienes tres cartas, güey? Porque no me sirven. ¡Cristo! No. O sea, güey. Llevamos tres minutos. Eso no se vale, Chris. No más. Eso es trampa, güey. No. Pinche Rex, ¿por qué tienes tres cartas también, güey? No paces. No. Pinche Rex, güey. Va a pescar, güey. Va a pescar. No, mi madre. No, puta madre. Voy a tener que usarlo, aunque no quiera. No tienes cartas, güey. Sí tengo, güey. ¡Muévelas! Cómo me tienes un tuba cuando te parto la tula, güey. No, la puta. No, voy a tener que ir a pescar. No madre. Pinche Cristo, me lo amo, güey. No mames, yo te voy a tener que ir a pescar, güey. Matamadre. ¿Quién puso esa carta, dios? Mi turno, mi turno. Todo eso había vivido un nuevo video. Listo, listo. ¡Muévelas! ¡Muévelas! ¡Muévelas, Chris! ¡Vamos, güey! No, hijo de... ¡Muévelas, Troy, güey! ¡Muévelas, Troy, güey! ¡No! ¡Ya voy, güey! Ya, ya. Ya. ¡Vamos, güey! ¡Vamos a pescar, güey! ¡Vamos a pescar! ¡¿Quién?! ¡Uf! Madre, güey. ¡Muévelas! ¡Muévelas, Jaymex! ¡Muévelas! ¡Muévelas, Max! ¡Muévelas, Zeitra! ¡Oh, puta madre! Pinfión... ¡Cuy en un culero...! ¡Va a pesca! ¡Va a pescar, güey! ¡Va a pescar! ¡Mi madre! ¡No me va a tragar la pobreza! Deja que te consuma, wey Es adictiva No, te requiero No, 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 cállese Ay, Dios mío No, no, no Mueve, así como se queja Así es tío No Es claro, wey Ya está, wey Cinco palabras, wey Cinco click, wey, cinco click, wey Así, así Turno Me así, me así, me así, me así Pero mueve, la rex, apúrese Tómela Por quejón Qué asco, wey Qué perro, wey Mueve, la Christopher Está rápido, Chris, wey Fuera Fuera, wey, sacuente de Déjanos jugar, wey Déjanos jugar Cállese Queremos jugar, Chris Déjanos jugar, wey Ya No A ver No Pumere esta carta para cambiar de color Púbrele, Christopher Púbrele Pumere la pinche carta Si llamaba Ah, vale Ya Muevela, Chris Dios Dando tiempo para escribir una carta, wey Escribe primero la inicial de esa carta Pumere, ya está, wey Bien Bien, 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 bien Venga, al fin, wey Ya está, wey A ver ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta carta para cambiar de color, digo? Wild Wild En los cuatro En los próximos cuatro No sé, wey Sé, tú No sé, bro Disculpa Pero muévelas Más rápido, Chris, eh No, maldito No, maldito 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 rata Mueve el astroide Que me quiero vengar de ese wey Ya voy, wey Tranquilo Tranquilo, ya me vengo por ti, wey Bien, gracias, wey Joder Hijo de tu puta madre Los amigos son amigos para siempre y por siempre Mierda 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 ¡Cállese! 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 ¡Estoy bajo presión! ¡Cállese! ¡Déjanos jugar, güey! ¡Muébalo! 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 ¡No me toca! ¡No me toca de otra! ¿Cómo para sacar esa carta que cambia de color? Y... No, no, no... ¡Wheel! No sé, ahí adivina ¡Cállese! ¡Muébalo! ¡Muébalo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Noooo! ¿Por qué? ¡Azul, güey! ¡No! ¡Pinche Rex, güey! ¡Ah, tengo que ser una, güey! ¡Ah, no sé si tengo! ¡No, perdón, ánimo! ¡Buen día! ¡No mames, güey! ¡Eso! ¡Noooo! ¡Quédate conmigo! ¡Todo buenísimo, Rex! ¡Madre mía, cómo te quiero, güey! ¡Guérmelo! ¡No mames! ¡Perfecto! Gracias Rez, te amo Muevelas Cris Muevelas Cris Para hoy Rápido Cris Déjalos jugar Toma Ah, maldito Christopher Linche rata No, güey, no No, 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 no No, solo quedan tres Cabe de color Está madre, cómo Espérate, cómo se escribe esa carta, güey Siempre se me olvida ¿Vamos a escribir? No, el bolsa se fue, güey Juevela, Troy, déjanos jugar Escribela rápido Ah, no, güey Ya, güey, no mames A ver, play, R Si hago así Muevela, Troy, que es para hoy Órale Estoy probando Estoy probando, güey Órale, Troy, que tengo que almohzar Yo también, Troy Son las dos Está, güey, ya Ya tiré, venga ¡Hierla, Detroit! ¡Te odio! Fuertes declaraciones Ay, Dios mío, no tengo No, 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 no Ricks, cómo no vas a tener rojas Entre tantas cartas, güey Mi madre, eso tengo rojas, güey No, por favor No, la voy a tener rojas Todas rojas, pero nos cuadimos, Ricks Puta madre Ah, güey Al fin, mi turno Puta madre, para cómo me da esa madre ¿Estás listo? Ah, lo creo, güey ¿Estás listo? No, no me dejas No, pinche juego culero Pinche juego culero Me está llenando de cartas, güey ¡Gracias, Chris! ¡Gracias, Chris! Vamos a ir, güey ¡Se toca, pero no! ¡Rápido, Chris! ¡Vamos, mete la equita, güey! El día de ya Déjalos jugar, güey Listo, listo, ya, poco, poco, poco Pidielo 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 más rápido, güey Usa la tubula wey La fuck Para eso te la di Vamos Cristo Me lo creo wey Ya quiero Ya quiero jugar No la puta madre No me quieren llamando a la almuerza Apúrense y gane cualquiera No sé wey Igual a mi Yo me voy a pescar Ya me rugen las tripas No no me dejan No Pero mueve la rex Ahora si wey En cada turno que pasa Rex tiene mas cartas wey Señores gracias Por competir wey Vámonos Segunda victoria wey Enseguida No 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 no